Los pit bulls, que incluyen al American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier y Staffordshire Bull Terrier, se originaron en el siglo XIX de cruces entre bulldogs y terriers. A menudo malinterpretados como agresivos, muchos argumentan que la agresividad depende del entorno y la socialización. Bien criados, son cariñosos y leales, ideales para familias activas. Con mandíbulas poderosas y musculatura fuerte, destacan en actividades físicas. A pesar de la mala reputación, siguen siendo populares en Estados Unidos. Algunos, como Stuby, un héroe de la Primera Guerra Mundial, han alcanzado fama. Además, son utilizados como perros de terapia debido a su naturaleza afectuosa.